de la violencia contra la mujer y la sociedad civil ya prepara actividades con el propósito de informar sobre este flagelo que afecta a miles de mujeres. Yo quiero recordarles que el 25 de noviembre es el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Este es un día que nace lamentablemente por la cantidad de casos que se han dado pero que rememora uno de los casos más emblemáticos que fueron las hermanas Mirabal en la República Dominicana que fueron asesinadas en el contexto de una situación política muy complicada. Entonces esto es un recordatorio de cómo las mujeres podamos ser objetos de violencia cotidiana, política, durante los conflictos armados, etc. Lo que hacemos cada año es recordar cuáles son los desafíos que tenemos pendientes. Como hemos dicho en muchas ocasiones en Guatemala hay un excelente marco legal, tenemos una justicia especializada, tenemos unas instituciones también muy especializadas y una sociedad civil, unas organizaciones de mujeres muy vibrantes. Sin embargo, los datos no bajan. Los casos de denuncia de violencia contra las mujeres sigue incrementando en un número desproporcionado que al Ministerio Público ya no le alcanzan los recursos para poder dar respuesta a esta demanda. Gracias.